Lo que nosotros estamos contentos es, obviamente, con la cantidad de influencia turística y la convocatoria que tiene Puerto Pirámide, sin lugar a dudas. Lo que nosotros estamos trabajando, que tiene que ver mucho con las capacidades de carga. Hemos tenido a muchas personas que vienen habitualmente a disfrutar del solaz de nuestras playas, que quieren escuchar a las gaviotas, que quieren escuchar al mar, que quieren escuchar al viento. Entonces, tenemos que, de alguna forma, cumplir con las necesidades de todos los visitantes. Entonces, hay mucho trabajo, insisto, por hacer. Hemos presentado, horas atrás, una ordenanza para evitar que haya parlantes y bafles en el balneario, sea por distribución, sea por red. Hay algunos frentistas, algunos vecinos, que no les llega el agua. Y nosotros, habitualmente, se la alcanzamos con nuestro camión municipal, para que no le falte. No a los comercios. Los comercios la adquieren a través de los camiones externos que compran en la localidad vecina de Puerto Madryn. El tema de los autos y el estacionamiento. Nosotros hemos generado un espacio en la entrada del camping municipal, que hoy pueden ingresar entre 200 y 250 autos. Y se está distribuyendo, de alguna forma, el estacionamiento de una forma más sencilla, de alguna forma. Tenemos vehículos que ya no saben dónde estacionarse y si se estacionan a la vera de la ruta. Y eso es una complicación, es un peligro. Y por eso, insisto, las capacidades de carga tienen que existir. Existen en un domicilio, en vuestra casa, en la casa de cada uno de nosotros. Así que tenemos que trabajar sensatamente en eso. ¿Es decir, poner un límite de visitantes, por ejemplo? Sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero es un trabajo más comunado, interdisciplinario, que van a tener que participar también los comerciantes. El tema es cómo los recibimos. Si cómodamente o incómodamente. Si nosotros estamos salidos de la escala o estamos debidamente en escala. Y lo que viene pasando últimamente es que estamos salidos de la escala.